En el episodio anterior... Vamos por el 50%. Si queremos vencer a Malekai, necesitaremos el 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No me acuerdo de nada! ¡No entiendo por qué estamos vestidos así! ¡No entiendo nada! ¿Pero qué pasó? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te estaba abrazando? Creo que amerito una investigación a fondo. Pero cumplí mis sueños. Es mi sueño, charrería. Eres terrible. Ese cuentico tuyo no me lo conocía. Mucho gusto, cuentico. ¡Me estafaron! ¡Me pagaron solo tres horas! ¡Toda la noche! ¡Y amanecí con azul! ¡Tacaña! ¡Y tú qué, Nia! ¡Pareces una garrapata agarrada a ese árbol! Por lo menos yo tengo pantalones. ¡Atrevido! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No me miren! ¡Miren por otro lado! ¡Qué me voy a tapar! ¡Yo soy un hombre decente! ¡Ay, por qué me he mirado mis piernas! Y yo, ¿por qué tengo esto aquí? ¡Parece que estuviera esperando! ¡Ustedes me lo pusieron tan chistositas! ¡Con eso no se juega! ¡Soy un chico fit! ¡Claro, hombre! ¿No me estoy volviendo loca? Trato de pensar y pensar, pero no me acuerdo de nada. Porque amanecí aquí, sin pantalones, frente a estas fieras que quieren mirarme. No, señoras. ¡Me respetan! ¡Me respetan! Bueno, entonces, ¿significa que vino? Los ovnis nos abducieron y ahora estamos en un universo paralelo donde debe existir chocolate y ya nunca más vamos a volver a comer chocolate? ¡Ay, no! ¡Ya Sony se enloquició! ¿Cómo? ¿Y hace rato? ¡Ay, no, chicos! Yo creo que esto es un sueño. ¡No, no, no! ¡Parece más bien una pesadilla! Yo a veces no me acuerdo de cosas así, pero no me acuerdo de nada y eso nunca me había pasado. ¡Ay, no! Esto es demasiado demasiado extraño. Deberíamos llamar a la policía ya. Sí, sí, sí. ¡Oigan! ¡El 25 de diciembre! ¡Adiós! No esperen, mis niñas. Por favor, no se me estresen. Porque no mejor le preguntamos al excuento de Sony. ¿Cómo nos conocimos, baby? Explícanos qué pasó. Yo lo único y no acuerdo. Era que yo estaba trabajando en el festival. El de cabello rosado me pagó para traerle mis juguetes a los niños y recorrer las cartas. ¿Qué? ¿Festival? ¿Niños? ¿Cartas? ¡Ay, no! Ya me duele la cabeza. ¿Y esas mulatas qué? No entiendo. Pero deben ser tuyas. ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste? Creo. Seguro de ser tu pie izquierdo porque es zurda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mejor no pones el pie. Ustedes no tienen como una bikini, es la cara, me rastro la barba. ¿Qué es eso? Amigos, miren lo que me encontré acá. Aquí en el volante, miren esas cartas que están ahí. ¿Qué? Sí. Para Santa de Ana. Esperen, esperen, miren. Gran festival navideño. Recaudación de fondos. 24 de diciembre, 6 pm. Salón de eventos, La Cima. Una hermosa navidad para todos. ¡Feliz navidad! La verdad yo tampoco entiendo nada, pero yo siento que deberíamos ir a este lugar. Es una súper buena opción para poder atar los cabos y saber qué fue lo que pasó anoche. Tranquilas, la policía ya debe estar buscándolas por haberse llevado los trajes del festival. En especial el de la mamá Noel. ¿Qué? Soni, lamento decirte que terminarás el rastro de tu vida en prisión. Ay, no digas eso. Más bien deberíamos hacer un plan para terminar con todo esto. Esperen, me está vibrando la barba. Me están llamando. ¿Es un número raro contesto? Sí, sí. Esperen que tengo colitis, voy a contestar en el baño. ¿Aló? ¿Uso colitis? Sí, siempre. Apenas vuelva, nos vamos a ver en el que leemos como raro. Luis, sí. ¿Es verdad? ¿Y dónde saben qué pasó? Gorda, creo que tienes peco acá. Ay, no amigos. ¿Les tengo un chismón o no? ¿Qué pasó? Imagínense que me acaba de llamar el dueño de Pepe Ganga. ¿Qué? Así como lo oyen. Y no, eso no es lo peor. Lo peor es que me dio los nombres de todos ustedes, menos el mío. Yo no puedo. ¿Y saben qué me dijo? Que ustedes se portaron terrible en Pepe Ganga. Que ustedes se llevaron unas cosas sin permiso y está llamando para cobrar. Así que, vamos a los bolsillos y vamos a hacer vaca para pagar. Amor, espera. Primero, explícame por qué el dueño de Pepe Ganga tiene tu número. ¿Y cómo así que le debemos plana? Bueno, entonces, vamos a cambiarnos y en una hora nos vemos en frente de la casa para ir a una juguetería. Sí, sí, ya estoy a fixe. ¡No es mi traje! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Borracha! ¡Ay, no escucha! ¡Guarda, Pepe! ¿Quién me paga mis horas extras? ¿Quién me paga mis horas más tarde? Hola. Perdóneme que se los diga, pero somos irrespetuosos. ¿Cómo nos citan a esta hora de la madrugada? No ha salido ni el sol. Sonny, bueno, tú que eres experta en concentración, deberías ayudarnos a enseñarnos a... ¡Por favor! ¡Yo ya lo aguanto más! ¡Oye, no asustarme de nada! ¡Necesito que nos digas a ni el perpetuo zorro! ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Ya basta de tonterías! Enséñanos algo a ver por acordarme. Bueno, yo tengo unas ciertas posiciones que con los ojos cerrados, lo hacen acordarse de unas cosas. ¿Qué es esto? ¡Dale, muestra! Bueno, bueno, muestra, muestra. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Listo, entonces hágame caso. Mano derecha al frente, la mano izquierda, la mano derecha en la cintura y luego atrás y luego hacen así y hacen así. ¡Ay, no, Sonny! ¡Respeta! Hazlo, hazlo, Javi. Va a funcionar. Háganlo. Con los ojos cerrados, chicas. Háganlo, háganlo. Javi, hazlo, si no, no va a funcionar. ¡Ay, no, Sonny! No, no hagas eso. Esta no son horas para estar haciendo TikTok. ¿Qué pasaste? Pon de seria, Sonny. ¿Qué te pasa? Ay, chicos, una receta no le cae mal a nadie. Es que estamos muy estresados. Yo ya no quiero hablar más de la memoria. Más bien, deberíamos de buscar nuestros celulares. ¡Eso, eso! Claro, o sea, si estuvimos una noche loca, obviamente debe haber fotos de nuestros celulares. Sí, sí, sí. A ver, todos busquen esos celulares. Cinco minutos después. ¿Ha encontrado en algo? Pues llame a mi ex, pero no sé si eso tenga que ver. Oigan, miren esto. ¿Quién es ese? Está disfrazado de Cupido. Y me está como dando un beso, no sé. Definitivamente ese Cupido está muy espectacular. Yo lo quiero para mí. Una noche loca, gorda. Vámonos para allá. Ya sé, ¿para dónde? Para la juguetería. ¡Vamos, vamos! Pida el taxi, pida el taxi. No, caminando, vamos. Un arco-líris después. Hola, ¿estás que hacen acá? ¿Estás que ayer se fueron sin pagar unos juguetes? ¿Cómo así, señor? ¿De qué hablan? Señor, mire, nosotros no nos acusamos de nada, por favor. Créanme que les vamos a pagar, pero por favor, no nos hagan nada. No, a mí no me interesa si ustedes no se acuerden. Yo tengo ideas que ustedes se fueron sin cancelar. ¿Qué más tío? Ya me quiero ir. ¡Miren, niñas! ¡Eso, pongan el salón! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Cuál te gusta más? Ninguna me gusta, vamos a luchar. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, divinas, mira! ¡Cojan cuatro de esas! Chicos, ponemos por aquí un trapo de dinero que nos preste. ¡No! 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 Yo no traje plata. Yo no traje dinero. ¿Y quién está hablando de plata? ¿Quién nos está pidiendo plata? Coge un juguete. Y si no, podríamos irnos y luego volvemos más tarde. ¡Ay, brother, eso que está allá es un carrito rojo! Definitivamente en Pepeganga estamos mejores juguetes. ¡Ay, sí! ¡Hay tantos que no sé cuál escoger! ¿Qué? ¡Sí, a mí me encantaría eso! Bueno, listo. ¡Vámonos! 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 ¡Pues a mí no me gusta nada! Luego hablamos que les van a apropiar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Por favor, amigos, se lo pedimos! ¡Nosotros no nos acordábamos en serio! ¡No sabemos que vinimos aquí para buscar respuestas! ¡No a la policía! Yo necesito el don que me pague. ¡Pues a llamar a la policía! ¡Saquen plata! ¡Páñenme! ¡Ya va! ¡Hablemos, hablemos! ¡Esperen, señor! Minutos después... ¡Oye! ¡No me dores! ¡Ay, señor! ¡Suélteme, suélteme! ¿Me vas a pagar o no? Porque voy a llamar a la policía. ¡No, señor! ¡Por favor, me quieren pagar! ¡Señor! ¡Me pedimos! ¡Suélteme, suélteme! ¡Cometen un grave error! ¡Escúchame, escúchame! ¡Por favor, señor! ¡No nos acordamos! ¡Te lo juro! ¡No nos acordamos de nada! ¡No me interesa! ¡A mí me pagan! ¡Ay, no! ¡Yo no me robé nada! ¡Me respetan! ¡No, señor! ¡No nos acuerdan! ¡No me interesa! ¡Si ustedes me quedan debiendo! ¡Voy a llamar a la policía! En el próximo episodio... ¡Ay, espera! ¡Espera! ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¡Disculpe lo que nos han regulado! ¡Hola, amiga! ¡Hola, a ella, tía! ¡Migate, mate! ¿La conozco, señora? ¡Mmm! ¿Para qué trae? ¡Llevo mi boleto! ¡Chicas! ¡Por favor! ¿Qué les pasa? Usted como vieron a muchos niños, estuvo hermoso almasco. Usted me pidieron los trajes. Me imagino esa noche que tuvieron, ¿no? Una noche buena. ¡Buenísima! Me imagino. Ustedes me responden ya mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el apartamento colorido está así? ¿Y por qué no nos acordamos de una de ustedes que me hicieron? ¡Ay, cabrame! ¡Nunca se sabía borrar la memoria! Sí, ¿saben que yo sigo firme con mi teoría? ¡Conspiradora! ¿Pero qué? ¿Ya me van a pagar? ¿Qué? ¡Tú! ¿Tú otra vez? ¡Conspiradora!